Hoy vamos a tratar un tema muy controvertido y que a muchos les quita el sueño o quizás solo les vacía la billetera. Sí, estamos hablando de las fabulosas y ligeramente caprichosas ruedas de carbono en el ciclismo de montaña. ¿Realmente valen la pena? Ah, y no olvidemos el reciente accidente de la ciclista Candice Lille en los Juegos Olímpicos de este año, donde literalmente rompió su llanta de carbono en dos lugares durante las primeras vueltas del evento de L'Ancourt, pero aún así decidió ser Wonder Woman y terminar en el puesto 20. ¡Qué valor! Así que agarra tus bebidas isotónicas y unos snacks energéticos porque este video va a ser tan emocionante como un descenso técnico en bicicleta. Pero sin caídas, claro. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Qué es una rueda de carbono? Para empezar, las ruedas de carbono están hechas, sorpresa, sorpresa, de fibra de carbono. Este material no solo es ligero y rígido, sino que también te da un aura de sofisticación inmediatamente. Todo muy cool, hasta que te das contra una roca y listo. ¡Adiós glamour! Las ruedas de carbono son ligeras, lo que es genial si quieres sentirte como si estuvieras volando por los senderos. Pero espera, también pueden ser altamente personalizables, moldeadas en formas aerodinámicas que te harían pensar que estás en un túnel del viento. Aunque claro, esa ligereza viene con el pequeño inconveniente de que podrían desintegrarse a la menor provocación. No te preocupes, solo cuesta unos cuantos billetitos más arreglarlas. Y por si algo le faltara a este popurrí de maravillas y desastres, ¿sabías que la resina de esta fibra de carbono puede ser tan delicada como un jarrón mink? Sí, amigo, esa es la realidad. Número 2. Ventajas de las ruedas de carbono. Aquí viene la parte divertida. Demos un vistazo a las maravillas que las ruedas de carbono prometen. Primero, son tan ligeras que podrían ser confundidas con helio embotellado. Según la publicación Scope Cycling, te hacen subir colinas con la gracia de un unicornio volador. Y la transferencia de potencia, pues más eficiente que un café triple en la mañana. Pero espera, que hay más. Imagínate deslizarte con total elegancia por los descensos mientras tus rivales se preguntan si es que tienes superpoderes. Esta rigidez y ligereza mágica también permite diseños aerodinámicos, que serían lo mismo que ponerle alas a tu bicicleta. ¡Qué pasada, ¿no? Ahora, lo que es verdaderamente irónico es que aunque son increíblemente tecnológicas, también son objeto de estatus. Porque al parecer hoy en día nada se acerca más a yo sé de ciclismo que un buen par de ruedas de carbono brillando bajo el sol y pagar tres veces más por ellas. Ya, ya sabemos lo que estás pensando, pero es parte del mundo del espectáculo. Así que, vete acostumbrándote. Número 3. Desventajas y riesgos. Y ahora vamos a hablar de las desventajas porque no es oro todo lo que reluce. ¿Recuerdas el pequeño incidente de Candice Leal hace unos días en los Juegos Olímpicos del que hemos hablado antes? Y es que romper tu llanta en medio de una carrera olímpica no es exactamente lo que llamamos un día perfecto. Esto demuestra que las ruedas de carbono son muy fuertes hasta que les das un buen golpe. Entonces, ¡BAM! Parecen de cristal. Y además están los números, ya que el costo de estas bellezas de carbono puede hacer llorar a cualquier tarjeta de crédito. ¿Pero qué importa? Dinero va y dinero viene, ¿no? Con tal de que tu bicicleta esté a la moda. Ya lo dice el ex-pro rider Mike Levy. Las ruedas de carbono son estupendas, hasta que no lo son. Todo puede ir increíble hasta que te encuentras una roca que te hace llorar. Número 4. ¿Qué opinan otros expertos? Brian Kennedy del canal de YouTube BKXC afirma que las ruedas de carbono son como magia negra para el ciclismo de montaña. Te dan alas, pero siempre llevo una maleta de repuestos porque algo me dice que más vale prevenir que lamentar. La ex-pro canadiense Emily Batty solía decir que estas ruedas son la razón por la que puedo volar más alto y empujar mis límites. Pero sí, son un lujo costoso. Así que piénsatelo dos veces antes de hipotecar tu casa por ellas. Y el archiconocido Dan Milner, fotógrafo y ciclista de montaña, también se ha referido a las ruedas de carbono como increíbles, sí, pero soy más fanático de lo práctico. Prefiero algo que aguante los golpes duros cuando estoy en medio de la nada. Número 5. Comparativa entre ruedas de carbono y aluminio. ¡Vamos a la guerra! En una esquina tenemos las famosas ruedas de carbono, alias las delicadas divas. Y en la otra esquina, las robustas y confiables ruedas de aluminio. En primer lugar, hay que tener en cuenta el peso. El carbono es más ligero que el sueldo de un becario, mientras que el aluminio es algo más pesado, pero mucho más resistente al maltrato del mundo real. En cuanto a la rigidez, las ruedas de carbono son tan rígidas que convierten toda tu energía en movimiento, sin flexionarse ni un poquito. El aluminio, por otro lado, permite un poquito de flexibilidad, algo que es ventajoso cuando tu camino se transforma en una fiesta de rocas. Y no olvidemos su coste. Un par de ruedas de carbono puede hacer llorar a tu cuenta bancaria, mientras que un buen juego de aluminio es amigable con tu bolsillo. Y si observamos su durabilidad, aquí es donde el aluminio ríe el último. Es como ese amigo que resiste todo, mientras que el carbono, aunque fuerte, puede caer con tan solo una mirada hostil de una roca picuda. Número 6. ¿Para quién son las ruedas de carbono? De acuerdo, ahora, ¿quién debería cargar con la cruz dorada? Es decir, con las ruedas de carbono. Si eres un corredor de élite que vive para raspar segundos en tus tiempos, ve a por ellas. Tu corazón y tu ego te lo agradecerán. Sin embargo, para los mortales aficionados, unas ruedas de carbono te harán subir colinas como un ninja, pero también te enfrentarás a la constante paranoia de él. ¿Y si se rompen? Y ya si eres un ciclista de montaña, aventurero y amante del todoterreno, de esos que aman perderse en la naturaleza, olvídate de las ruedas de carbono y quédate con lo que aguante. Ten en cuenta que las ruedas de aluminio serán tus mejores amigas en esos largos y duros caminos donde el único que te va a rescatar eres tú mismo y con suerte. Número 7. ¿Valen la pena las ruedas de carbono? Pues bueno, la respuesta es el clásico depende. Las ruedas de carbono son el Ferrari de las ruedas, dándote la máxima ligereza y rendimiento, pero también pueden desmoronarse más rápido que una serie de Netflix mala. Así que, querido ciclista, sopesa bien tus prioridades. Si quieres estar en la cima de la tecnología y te sobra algún riñón que vender, seguro vete a por las ruedas de carbono. Pero si prefieres la confiabilidad, salva tu bolsillo y acoge con amor las ruedas de aluminio. Pon a prueba tus conocimientos sobre ciclismo de montaña con esta trivia de tres preguntitas. ¿Listo? ¡Vamos allá y buenas rutas! El ángulo del tubo de dirección afectará la maniobrabilidad de la bicicleta. ¿Verdadero o falso? Un cassette de 12 velocidades tiene un rango de engranajes más amplio que un cassette de 11 velocidades. ¿Verdadero o falso? ¡Vamos allá y buenas rutas! Las bicicletas rígidas no tienen suspensión trasera. ¿Verdadero o falso?